Cada día podes disfrutar de la radio que te llevará tu viaje hacia otro lugar en el tren del recuerdo de tren del recuerdo podrás disfrutar toda la música mucha música en tu FM toda la música, mucha música toda la música el tren del recuerdo toda la música mucha música